Hasta el coloso de África también tiene un fin. Sekecama, el león rey supremo de toda la historia, cerró sus ojos para siempre. Botsuana, 2014. En los vastos paisajes de la región salvaje de Sabuti Mars, un drama épico comenzaba. Dos hermanos, Sekecama y Chon Nos, emergen de las sombras para reclamar el sur del pantano. Con fuerza y determinación, destronan a los reyes locales y establecen su dominio, mostrando a las hienas quienes son los verdaderos reyes. Sekecama, el león colosal de Botsuana, no era cualquier león. Considerado por muchos como el mayor rey de África, su porte era diferente al de la mayoría de los leones, con un cuerpo robusto y extremadamente fuerte. Sus conquistas fueron legendarias, consolidando un reinado marcado por batallas victoriosas y un dominio incontestable sobre su territorio. En su reinado, enfrentó enemigos internos y externos, derrotó a rivales poderosos y conquistó respeto a través de su fuerza bruta y liderazgo implacable. La verdad es que su majestad era incuestionable, y su leyenda resonaba por toda la vasta sabana. Acompaña la última jornada de Sekecama, donde poder, traición y el inevitable encuentro con el destino se entrelazan para sellar el fin del mayor rey de la sabana. La noticia de su muerte data de diciembre de 2023, pero nosotros buscamos más información y aquí está todo lo que encontramos sobre los últimos días de este icónico león. En los últimos dos años de su vida, Sekecama continuó expandiendo su dominio. En 2021, durante una severa sequía que asoló la región de Sabuti Mars, Sekecama y su grupo rastrearon un nuevo territorio. Este territorio albergaba un grupo conocido como los Reyes del Río, liderado por un león formidable llamado Makalo. La necesidad de agua forzó a muchos grupos a moverse a áreas con fuentes de agua más confiables. Fue durante esta migración que Sekecama encontró a los Reyes del Río. Los ojos atentos de los guías e investigadores locales capturaron cada detalle de esta dramática interacción. Makalo era un líder respetado y temido, conocido por su valentía y astucia. El encuentro entre Sekecama y Makalo estaba destinado a ser un enfrentamiento épico. Con la tensión en aumento, los dos gigantes se prepararon para la batalla que decidiría el destino de sus grupos. El choque fue brutal. Garras afiladas cortaban el aire, dientes poderosos se clavaban en la carne y el polvo se levantaba en remolinos a su alrededor. Sekecama, con su vasta experiencia y fuerza, logró dominar a Makalo, pero no sin dificultades. Sufrió golpes que habrían sido evitados en su juventud. Parece que la edad comenzaba a pasar factura a este rey. A pesar de las heridas, Sekecama triunfó. Los Reyes del Río se rindieron. Las Nuevas Leonas aceptaron su liderazgo y el territorio de Sekecama se expandió aún más. Pero esta victoria tuvo un costo. Sus otros hijos, ahora adultos, notaron algo que nunca habían visto antes. Sekecama tuvo pequeñas dificultades en ganar una batalla que, en otros tiempos, habría sido fácil para él. Sekecama tuvo muchas generaciones de cachorros. Y los que estaban en su compañía en ese momento, observando atentamente la lucha, comenzaron a entender que la edad estaba afectando al coloso de África. Ellos, ahora jóvenes, comenzaron a desear el poder que su padre ejercía. La aspiración de convertirse en los líderes del grupo crecía dentro de ellos, y la tensión entre padre e hijos comenzaba a hervir. Recuerda, estamos hablando de leones en la flor de la pubertad y que están instintivamente locos por hembras. Están en un grupo enorme, compuesto por numerosas leonas y cachorros, uno de los más grandes de la región. Pero estos jóvenes leones no tenían permiso para aparearse con ninguna hembra. Normalmente, cuando las hormonas de los jóvenes comienzan a descontrolarse, el líder los expulsa del grupo. Así nacen los leones nómadas. La regla general es esa, todo león líder de grupo ha sido un nómada alguna vez. Lo contrario es la excepción. Las necesidades del grupo durante la sequía forzaron movimientos estratégicos, y la presión para mantener a todos seguros y alimentados era intensa. La escasez de agua llevó a Sekecama a mover su grupo a áreas con fuentes de agua más confiables. Durante estas migraciones, encontró dificultades que dejaban marcas. El liderazgo de Sekecama era incuestionable, pero el peso de cada enfrentamiento comenzaba a notarse. Mientras Sekecama continuaba consolidando su dominio, sus hijos observaban y aprendían. Cada movimiento, cada decisión, era una lección. Sin embargo, no podían ignorar las pequeñas fallas y los signos de cansancio que comenzaban a aparecer en el rey. Las ambiciones crecían y, con ellas, el deseo de probar su valía y tal vez, un día, suceder al padre como líderes del grupo. Era innegable que la sombra de una nueva generación de líderes comenzaba a formarse. En medio de la dinámica de la vida de los leones y la lucha constante por la supervivencia, las cosas dentro del grupo comenzaron a cambiar. Sekecama tenía cuatro hijos en la pubertad, jóvenes leones llenos de vigor y ambición. Las leonas entraron en celo nuevamente y el olor de la posibilidad de procreación inundó el aire. Uno de los hijos de Sekecama, impulsado por los instintos, intentó aparearse con una de las leonas, de la misma forma que sucedió en un pasado distante, por otro hijo de la realeza. Este acto de desafío no pasó desapercibido por el rey. Sekecama, con la autoridad incontestable de un líder, atacó a su hijo sin vacilación. La batalla fue feroz y el joven león, a pesar de su valentía, no estaba a la altura de su padre. En un movimiento rápido y brutal, Sekecama arrancó una de las orejas del joven desafiante, dejando una marca de su autoridad. El hijo herido, humillado y con la oreja arrancada, fue expulsado del grupo junto con sus otros tres hermanos, que también estaban en la pubertad. El dolor de la derrota y la necesidad de encontrar un nuevo camino los unió. Los cuatro formaron una coalición, un grupo cohesionado determinado a sobrevivir y prosperar. Pero en lugar de un camino de peregrinación, la coalición de los hijos de Sekecama permaneció en la región, observando y aguardando la oportunidad de reclamar su lugar. Mientras tanto, el territorio de Sekecama continuaba siendo un objetivo de interés para otros leones. Dos nuevos leones nómadas cruzaron la frontera y entraron en la región de Sekecama. Guiados por sus instintos, siguieron el aroma irresistible que los llevó directamente al corazón del grupo de Sekecama. Los nómadas, con los ojos brillando de deseo y ambición, no sabían que estaban entrando en las tierras del león más temido de Botsuana. Su presencia no pasó desapercibida, y el encuentro que seguiría sería crucial para determinar el equilibrio de poder en la región. Sekecama, siempre vigilante, sintió la presencia de los intrusos. Sabía que cualquier amenaza debía ser enfrentada de inmediato para mantener el orden y la seguridad de su grupo. Con cicatrices de batallas y huesos debilitados por el tiempo, Sekecama se preparó para una nueva lucha que definiría el destino de su reinado. Durante una de esas patrullas, se alejó del grupo, dejando sus leonas y cachorros solos, vulnerables a amenazas externas. Mientras Sekecama estaba fuera patrullando su territorio, los dos leones nómadas se acercaron al grupo. Los nómadas, confiados y determinados, avanzaron con cautela, pero sin vacilación. Sin embargo, antes de que pudieran acercarse demasiado, Sekecama regresó. Había sentido la amenaza y corrió de vuelta para defender a su familia. Sekecama llegó en el momento crítico, rugiendo con toda su fuerza. La batalla comenzó instantáneamente. Uno de los trabajadores del lugar, que estaba monitoreando a los dos nuevos leones con collares de GPS, presenció el enfrentamiento mientras se acercaba para verificar a los intrusos. El trabajador describió la escena como una visión de pura salvajismo y poder. Sekecama, a pesar de la edad avanzada, luchaba con una ferocidad inigualable. Sekecama logró vencer a uno de los leones, derribándolo con un golpe final. El segundo león, gravemente herido, logró escapar, pero no sin antes causar daños. Sekecama sufrió una lesión grave en una de las patas traseras, lo que lo hizo cojear visiblemente. El león herido huyó, pero su destino estaba sellado. El trabajador, equipado con el GPS, siguió el rastro del león nómada. Lo que presenció fue un acto de frialdad y cobardía. Los cuatro hijos de Sekecama, expulsados anteriormente del grupo, encontraron al león herido. Lo rodearon y, sin misericordia, lo atacaron. La brutalidad de la escena mostró la intensidad de su frustración y deseo de poder. Los jóvenes leones, unidos por la coalición, eliminaron al intruso con una eficiencia aterradora. El relato del trabajador se propagó rápidamente entre los guías e investigadores de la región. Sekecama aún era el rey, pero las cicatrices de las batallas y la amenaza constante de sus propios hijos ahora formaban parte de su realidad. Su trono podía ser tomado en cualquier momento. Las heridas de Sekecama ahora tardaban más en sanar. Algunos días después de su enfrentamiento con los leones nómadas, aún cojeaba visiblemente. Los trabajadores, sabiendo que los hijos de Sekecama probablemente lo desafiarían por optar por quedarse cerca en lugar de peregrinar, comenzaron a monitorearlo de cerca. Sabían que la tensión entre el rey y sus hijos estaba alcanzando un punto crítico. Los hijos de Sekecama comenzaron a acercarse al grupo, pero estaban usando una táctica astuta. Dejaron al hermano sin orejas siempre rondando el grupo, de forma que el viento llevara su olor hasta Sekecama. Marcando territorio con orina y rugiendo, dejaba clara su presencia, provocando al viejo rey. Mientras tanto, los otros hermanos se distanciaron por kilómetros y volvieron lentamente, siempre contra el viento, es decir, por detrás de las tierras de Sekecama. No querían que su olor fuera notado por el padre cuando cruzaran la frontera del reino. La estrategia era clara, distraer y provocar. Sekecama mantuvo su atención en los días siguientes en el hijo que rondaba el grupo. Se enfrentaron algunas veces, con rugidos y exhibiciones de fuerza, pero sin llegar a un combate físico. Sekecama estaba vigilante, pero la constante provocación no estaba desgastando, pues el viejo león tenía que mantenerse en alerta todo el tiempo. En el tercer día, los otros hijos estaban muy cerca. Sekecama, enfocado en el hijo sin oreja, no los notó. La distracción había funcionado perfectamente. De repente, el hijo sin oreja entró corriendo en medio del grupo y atacó a Sekecama de frente. La batalla fue inmediata y feroz. Sekecama, aún cojeando, enfrentaba un desafío que, en tiempos mejores, sería sencillo, pero no actualmente. Los rugidos de Sekecama resonaron por la sabana mientras enfrentaba a su hijo. Cada movimiento era más pesado y doloroso por causa de su pata herida. La lucha era intensa, y Sekecama mostraba por qué era considerado el coloso de África, incluso en su estado debilitado. Cuando Sekecama estaba a punto de abatir al hijo sin oreja, los otros tres hijos atacaron por detrás. La emboscada fue devastadora. Sekecama, sorprendido y sobrecargado, fue rápidamente dominado. Los hijos atacaron rápidamente de manera implacable. Esta vez Sekecama no tenía chance de defensa. El coloso de África cayó, exhausto y gravemente herido. Los ataques continuaban y el rey de la sabana no pudo más luchar. La batalla terminó con la caída de Sekecama, que cerró una historia de poder como jamás hubo antes. Los hijos de Sekecama, ahora victoriosos, rugieron sobre el cuerpo del padre. Habían conseguido lo que querían, el reinado sobre el territorio que Sekecama había luchado tanto para conquistar y mantener. Los trabajadores, que monitoreaban la situación a distancia, registraron el fin de una era. Sekecama, el león colosal que había dominado la sabana durante años, fue derrotado no por enemigos externos, sino por sus propios hijos. La naturaleza es implacable, y el ciclo de vida continúa. Los nuevos reyes, aunque victoriosos, ahora enfrentarían los mismos desafíos que su padre enfrentó. La victoria sobre Sekecama no trajo inmediatamente la alegría que los hijos esperaban. No se aparearon con las leonas de inmediato, ni abatieron a sus hermanos aún cachorros. Según los trabajadores, parecía que estaban tristes por haber abatido a la mayor figura de poder que África ha registrado. La sabana, generalmente vibrante y llena de vida, parecía haber caído en un silencio respetuoso, pues su rey había partido, esta vez, para siempre. La transición de poder fue marcada por una extraña mezcla de respeto y tristeza. El hijo que había perdido la oreja y que había luchado de frente contra el padre, falleció al día siguiente debido a las heridas infligidas por Sekecama. Y sus hermanos heredaron la corona. Créelo o no, Sekoti, uno de los hijos más poderosos de Sekecama, observó todo desde un punto más alto de la sabana. Sekoti, conocido por su fuerza e inteligencia, había sido expulsado del grupo años antes, pero nunca dejó de observar los movimientos de su padre y hermanos. Era él a quien todos apostaban que destronaría a Sekecama, pero Sekoti siempre mantuvo el respeto por su padre, a pesar de algunas desavenencias del pasado. Mantuvo su territorio cerca, siempre vigilando el reino que un día deseó, pero no tuvo el valor de derribar a su padre para obtenerlo. Los trabajadores avistaron a Sekoti en lo alto de una colina, observando atentamente la batalla y el desenlace de los eventos. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta, ¿será que Sekoti pretende tomar el trono algún día? Sekecama será recordado como el coloso de África, un líder cuya fuerza y determinación moldearon el destino de muchos. Sus hijos, aunque responsables de su caída, continúan honrando su legado de maneras inesperadas. Eligieron no exterminar a los cachorros y siguen protegiendo el grupo con la misma valentía de su padre. Como todas las leyendas, la historia de Sekecama continuará siendo contada, inspirando a futuras generaciones a luchar por la supervivencia y a buscar la grandeza. Deja tu like y suscríbete. Gracias por ver, adiós. Gracias. Gracias.